Hola, soy Arantxa y soy bibliotecaria en una universidad pública. Soy curiosa por naturaleza y siempre he usado Wikipedia para informarme sobre temas que oigo en la radio o leo en los periódicos. Como primer contacto con un tema es la fuente ideal y más rápida. La espasa siempre ha sido el libro de cabecera para las dudas, pero poco a poco Wikipedia ha ganado terreno con su fiabilidad y sencillez. En el trabajo diario recorro muchas veces a Wikipedia, principalmente para buscar datos de los autores y saber a qué literatura asignar su obra. No siempre en el propio libro tenemos toda la información necesaria. Ayer mismo tuve que bucear en Wikipedia para solucionar una duda con unas obras sobre las sagas islandesas de la Edad Media. Wikidata es otra de las herramientas de Wikimedia más cercanas al mundo bibliotecario. Es la base de datos común para todos los proyectos. Cada elemento representa un término, un nombre de persona, un apellido, un geográfico. Y cada elemento puede tener una o más declaraciones. Sí, ya sabéis de lo que os hablo. En el catálogo de las bibliotecas tenemos la base de datos de autoridades que cubren la misma necesidad. Aquí tenemos Wikidata. A ella podemos recurrir para conocer la fecha de fallecimiento de una persona, su alma mater, y también disponer de enlaces a bases de datos que identifican esa autoridad, a VIAF, a la BNE, a la Libraria del Congreso o a la Biblioteca Nacional de Francia.